¡Pero rápido, amigo! ¡Que me molesta! Es mi tampón que se ha salido. ¡Qué asco! La tarde de hoy vamos a hacer una broma. Voy a hacer creer que soy una chica que tiene las manos ocupadas y que siente que un bicho se le está subiendo por las piernas. Pero lo que no sabe la gente que me va a ayudar es con la sorpresita que se va a encontrar. Vamos a ver cómo reacciona. ¡Pero avísame si me va a ayudar! ¡Que lo siento que se me está subiendo de lado! Entonces, sácalo, sácalo, porque de verdad... ¡Pero no puedes! ¡Sácalo! ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No hablo de una mía. No, es... ¿Qué hace tanto drama por esto? Es mi tampón que se ha salido. ¿Qué? Sí, el tampón. ¡Qué asco! ¿Pero por qué? Es que lo que no sé es mi vida. Chuta, pero eso es un antihigénico que tenga eso ahí. O sea, no, sí. No, pero... Medio afuera de eso. Pero... No, no, no. No, ¿qué? Usted... ¡Apenas! ¡No! A mí, es una broma. Ni siquiera está abusada. ¡Qué dramático! A mí, hable serio, amiga. Es una broma. Ahí están las cámaras. Ni siquiera está abusada. ¡Qué mentiroso! ¡Puro drama! ¡Ay! Por favor, amiga, ayúdame. Mira, no sé qué pasa. Siento lo que me está colgando aquí abajo, que es un bichito. Ayúdame. Del lado de acá, por favor. ¿Puedes buscarme? No, no es un hilo. Siento que algo me va subiendo. Pero quédate quieta. A ver, pero... Es un hilo. Ya, sácamelo, que me está incomodando full. No, quédate quieta. Pero quédate quieta. Espere, espere. Despacio, despacio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mía! ¡Qué asco! ¡Qué despeciosa! ¡Ay! Ay, mía, perdón. No pensé que iba a salir tan duro. No sabía que estaba ahí. Pero no es que es demasiado asquerosa. Ya despeciosa, mía. Es una broma. Es una broma. Ya está una cámara y ya está la otra. ¿Por qué se enoja? Pásenme. De verdad, te juro. Es una broma. No estoy asado. Ahí está. No estoy asado. Amiga, pero saluda a la cámara, por lo menos. Ay, ya, ya, ya. Salud. Dame las manos. Sí, lo que pasa es que yo recién vengo saliendo del trabajo. Pero no sé qué es qué pasa. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Amigo, por favor, ayúdenme. Se siente que no se me va subiendo por la pierna. Del lado de acá, del lado de acá. Espérense, del otro lado. Ay, dígame que no es una araña. Pero dígame que no es una araña, por favor. Dígame que está chiquito porque si no, 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 no. ¡Ay! Pero despacito, despacito. Tranquila. ¿Qué me cuelga? ¿Qué me cuelga? Pero no, despacito, despacito, por favor. ¿Está grande? ¿Está grande? Ah, un poquito. Pero despacito, despacito, porque puede estar en realidad y me está raspando. No se mueva, amiga. Pero rápido, amigo, que me molesta. Ay, verdad que me olvidé que estaba en mis días. Chuta, era despacito, pero bueno. Me disculpas, lo que pasa es que estaba incomodándome full. ¿Cómo estás sucio? No, no estás sucio, estás limpio, amigo. Porque es una broma. A mí es una broma, miren. Esta es una cámara y esa es la otra. No lo he abusado con nadie más. Cójalo bonito, trátalo bonito. Toma. A lo mejor puede tocarlo, que está limpio también. Puede tocarlo. . Esto ya está cambiando y recibea.